Uno dice esto está chévere, esto está bien, porque la Biblia dice que todo tiene su tiempo y todo tiene su lugar, entonces tú llegas a un restaurante y tú dices a lo que vengo y de una vez dame la carta y de una vez vamos a comer y sabes a qué vas al restaurante, a la iglesia se viene a orar, a adorar, a compartir y es muy bonito cuando encontramos iglesias de este, con esta identidad. Así que Pastor Rubén Darío no vas lento, vas al paso del arca y el Señor te está dando gente en la que tú puedes confiar en esa arca. Yo veía en cada punta del arca personas totalmente determinadas por custodiar la presencia de Dios en este lugar, por defender la presencia de Dios en este lugar. Y una de las mejores formas para defender la presencia de Dios es estar en unidad con el sacerdote, porque es el sacerdote el que dice hacia dónde se dirige el arca. Es como lo que estoy recibiendo para ti en esta mañana. Vamos a abrir rápidamente la palabra del Señor en el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 23. Los padres de Moisés confiaron en Dios y por eso cuando Moisés nació, bueno vamos a hacer, vamos a pensar, vamos de acuerdo a esta traducción que es la traducción del lenguaje actual, vamos a contar cuántas veces está la palabra confiaron, confiaron. Los padres de Moisés confiaron en Dios y por eso cuando Moisés nació, lo escondieron durante tres meses. El rey de Egipto había ordenado que se matara a todos los niños israelitas, pero ellos vieron que Moisés era un niño hermoso y no tuvieron miedo porque confiaban en Dios. Moisés confió en Dios y por eso cuando ya fue hombre, no quiso seguir siendo hijo adoptivo de la hija del rey. No quiso disfrutar de lo que podía hacer y tener como egipcio, pues era pecado. Prefirió que los egipcios lo maltrataran como lo hacían con el pueblo de Dios. En vez de disfrutar de las riquezas de Egipto, Moisés decidió que era mujer mejor sufrir como también iba a sufrir el Mesías, pues sabía que Dios le daría su premio. Moisés confió en Dios y por eso no le tuvo miedo al rey ni se rindió nunca. Salió de Egipto y actuó como si estuviera viendo a Dios, que es invisible. Moisés confió en Dios y por eso celebró la Pascua. También mandó rociar con sangre las puertas de las casas israelitas. Así que el ángel enviado a matar no le hizo daño a ningún hijo mayor de las familias israelitas. Los israelitas confiaron en Dios y por eso cruzaron el mar de los juncos como si caminaran por tierra seca. Pero cuando los egipcios quisieron pasar, todos ellos se ahogaron. Los israelitas confiaron en Dios y por eso cuando marcharon alrededor de la ciudad de Jericó durante siete días, los muros de la ciudad se vinieron abajo. Siete veces en siete versículos dice la palabra confiar. ¿Qué es lo que el mundo quiere ver en nosotros? Porque el mundo tiene sus ojos abiertos en la iglesia y el mundo dice, estos no son los que dicen que tienen el Dios de la Biblia. Estos no son los que dicen que tienen el Dios que hizo el cielo y la tierra. Yo como que no quiero creer en ellos porque es que yo no veo, no veo lo que yo quiero ver. ¿Qué es lo que el mundo quiere ver en nosotros? Le voy a decir qué es lo que el mundo quiere ver en nosotros. Que nosotros tengamos el carácter de Dios para levantar una generación diferente a todo lo que ellos están viendo. Si la iglesia tiene el carácter para levantar una generación diferente, el mundo creerá que el Dios de nosotros es genuino y verdadero. Dice aquí, este es el pasaje, yo le llamo la galería de los famosos de la Biblia. Esta es la galería de los famosos. Aquí están los más famosos de la Biblia y se hicieron famosos por fe, porque confiaron. Estos son los famosos porque creyeron, porque confiaron, porque nunca se rindieron, porque siempre caminaron como mirando al invisible. Y dentro de esa galería, vemos, aunque no están los nombres de ellos, están Amram y Jocabet, los padres de Moisés. Entonces dice, que los padres de Moisés, por siete ocasiones lo dicen, confiaron de diferentes maneras en Dios y levantaron una generación poderosa. Piense por un instante. De una misma matriz salieron los tres personajes más poderosos en el momento histórico de toda una nación. Moisés, María y Aarón. De una misma matriz. Dios hubiera usado tres mujeres diferentes, una para levantar una adoradora, otra para levantar un sacerdote y otra para levantar al precursor prácticamente de la independencia. Pero dijo, no, no. En todo Israel, la única pareja que va a aprender a confiar en mí poderosamente son Amram y Jocabet. Y a ellos yo les voy a dar el privilegio de tener los tres personajes más importantes en ese momento histórico. Nosotros estamos viviendo momentos históricos, cada uno de nosotros en nuestras naciones. Yo tengo, la semana pasada, para lo que quiera, cumplí 56 años. Soy de esas únicas mujeres que dice la edad. Porque no la revelo por ningún lado. Este, y prácticamente el conflicto armado en Colombia tiene la edad que yo tengo. Eso quiere decir que yo nunca viví en un país de paz. Todos los días se hablaba de guerrilla, de narcotráfico, de secuestros, de muertes, de fosas comunes. Y estamos viviendo un momento histórico. El plebiscito, usted lo sabe. Algo que me decía el Señor un día, ayunando por el plebiscito y orando porque soy parte de los equipos de las conversaciones de paz. El Señor me dijo claramente, ningún ser humano que no me tiene a mí puede producir y dar paz. Ninguno. Deja de estar pensando que los seres humanos que están en La Habana pueden traer paz a tu país. Soy yo el que voy a traer la paz. No hay otro. Pero, ¿a través de quién Dios trae la paz? La paz se construye, no de afuera hacia adentro, se construye de adentro hacia afuera. La paz es el producto de lo que Dios hace en este hogar, en este hogar, en este hogar, en este hogar, en este hogar. Nosotros todos estamos viviendo momentos históricos. En todas nuestras naciones, incluyendo esta, el enemigo quiere legalizar el pecado. El enemigo quiere hacerle entender a la gente que porque hay una ley que avala esto, eso está bien. Y que porque hay otra ley que avala esto, eso está bien. Pero esta gente que está nombrada en Hebreos 11, es gente que dijo, así avalen el pecado de mil formas. Yo sé quién soy, yo sé quién es mi Dios, y yo sé por qué Dios me puso justo en este momento de la historia. Y no voy a permitir que nadie gobierne mi casa a través de leyes, gobierne mi casa a través de cosas que no están en la Biblia y no lo permito. Entonces aquí está esta familia poderosa. ¿Qué es lo que el mundo quiere ver en tu vida, en tu familia? Porque si aquí el pastor hablara solo del movimiento profético y si hablara de la super fe y de la super bendición económica y no toca a tu hogar, sería un pastor incompleto. Yo estoy segura que la bendición económica cae sobre un lugar, un hogar santo, un hogar que tiene al Señor. Un hogar que tiene la prioridad bien clara y la prioridad más clara de tu vida, es traer la presencia de Dios a tu hogar. Vamos a hacer un ejercicio en esta mañana. Tú vas a cerrar tus ojos. Vas a cerrar tus ojos. Me hubiera gustado hacer el ejercicio con un lapicero y con un pedazo de papel. Pero tú vas a ser honesto. Cuando yo te cuente tres, vas a pensar en algo. Uno, dos y tres. Ya. Abre tus ojos. ¿En qué pensaste? De pronto alguien pensó en la deuda que tiene que pagar en el hijo que no está aquí. Me hubiera gustado hacerlo con papeles. En estos días lo hice con papeles. Y de toda una congregación que había solo dos, escribieron Dios. Todos pensaron, obviamente, les di otro poquito de tiempo. Muchos pensaron en sus hijos, en las deudas, en la casa. El mundo está esperando que nosotros la tengamos clara. No hay nada más terrible en la vida que conocer gente que uno dice, esas personas no saben ni para dónde van. Y hay gente que habla de otros así, dice, no, hablé con tal persona, pero la siento perdida. ¿Sí? ¿Alguna vez usted ha pensado de alguien así? La siento perdida. No, no sabe para dónde va. Ya me estoy volviendo como puertorriqueña, para dónde va. No sabe para dónde va. ¿Será que el mundo nos ve a nosotros así? Cuando mira la iglesia, no sabe para dónde van ellos. Me gusta mucho la conversación que acabo de... No sabes cómo me ministro tu conversación. No tienes idea. Estoy segura que Dios quería que yo hablara contigo porque el Señor acaba de darme una orientación clara para mi vida. Y Él me decía, no quiero... No quiero exponer a mi iglesia a comprar un templo hasta que ellos no tengan claras algunas cosas. Porque lo importante no es tener un templo. Si tenemos un templo para cinco mil personas y usted no tiene la pasión por las almas, ese templo nunca se va a llenar. ¿No será que primero es que el Señor ponga pasión sobrenatural por la gente antes de pensar en un templo? ¿No será que primero es que el Señor ponga una pasión por lo excelente? ¿No será que primero es que el Señor logre que el 100% de la iglesia llegue temprano al culto? ¿No será que primero es que el Señor logre no será que primero es que antes de nosotros producir pasión por otros, usted produzca pasión en sus hijos por Dios? Cuando una persona de afuera llega a una iglesia que la tiene clara, te garantizo que no hay que empujar como en una trastomula, quédate, 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 no te vayas, sino que la gente dice, llegué a un lugar de seguridad, llegué a un lugar de amor, donde no hay juicio, donde miran al débil y al extraviado como Jesús lo mira, donde le tienen paciencia al que no ha podido lograrlo, y siguen creyendo en Él porque saben que Dios no lo va a soltar. A mí me impacta el carácter de Jocabet y de Amrán. Dice la palabra, que ellos levantaron una familia que estaba dispuesta a morir por causa de Dios. ¿Cuánto tiempo tú inviertes en preguntarte primero a ti mismo si llegara la persecución a este país y me pusieran entre la espada y la pared? Y me dijeran, o niega a su Dios o no le damos comida. Niega a su Dios o no lo dejamos vivir en la casa donde está. Niega a su Dios. ¿Usted se ha puesto a pensar hasta dónde usted está dispuesto a llegar por causa del Señor? Porque dice acá la palabra que Moisés se negó a vivir como el hijo de la hija del faraón. ¿Usted cree que eso vino gratiniano? No, Señor. Yo estoy segura que esa mamá y ese papá desde que ella estaba, desde que él estaba en su vientre y le decía tú eres un hijo de libertad, tú no vas a vivir la esclavitud. Dios me reveló que tú eres el hijo de la liberación de este pueblo. ¿Y sabes qué? Mira, todo estaba planeado. La agenda de Dios estaba sobre esa familia. ¿Cómo lograr que esta hermana cuide a este hermanito? Mira, te haces matar por Moisés. Te vas a ir allá al Nilo donde están los cocodrilos. Pero yo he orado por ti para que tú guardes a tu hermano hasta que lo lleves al otro lugar. ¿Cuántas veces tú ves que tus hijos están peleados y no se hablan entre sí y no haces nada por reconciliarlos? Ahí estaba María, no te puedes morir. Tú vas a llegar allá con propósito. Yo estoy segura que esa familia sabía todo el plan de Dios. ¿Qué es lo primero que tú tienes? ¿Qué fue lo primero que se te vino a tu mente cuando yo te dije solamente piensa en algo, en algo, piensa en algo? ¿Alguno pensó Señor, déjame vivir para levantar una familia conforme a tu corazón? ¿Alguien pensó eso en ese segundo? Nadie. Y tú sabes cuál es el único y el máximo propósito de tu vida. Es que tú marques a los que Dios puso alrededor de ti. Chévere que estés pensando en evangelismo, pero vas a evangelizar al mundo mientras tu familia se pierde. ¿Vas a tener más misericordia por la gente que no tiene tu sangre que por tus congéneres? Están muy callados, pastor. Yo sé que cuando comemos no hablamos. Yo veo aquí una familia uno, unida. Dos, veo una familia con un foco claro. Somos la familia clave para este tiempo. Imagínate si tú sales por esa puerta diciendo nosotros somos la familia clave para este tiempo. somos la mejor familia de ambas familias. Dios nos puso en este tiempo porque algo poderoso va a ser por nosotros. Nosotros no somos producto de la casualidad. No me importa cómo fue el nacimiento de tu familia. yo no sé si tu familia nació bajo fornicación, bajo adulterio, bajo desorden hormonal. Lo que yo sé es que Dios te va a usar y va a usar tus congéneres porque ha llegado el tiempo. Deja de mirar atrás y de culparte. Este es el tiempo de la redención para tu familia. Miren esto tan poderoso. Seis veces dice ellos confiaron. ¿Por qué ellos confiaron? ¿Por qué ellos confiaron? ¿Sabes cuáles son las experiencias duras que más te roban la fe? Las que tienen que ver con tu familia. Cuando tú dices ay no que le hable otro no es que no cambia. Ay y ese versículo tan mal usado carambas es que nadie es profeta en su propia tierra. Usted deje de usar la Biblia hermenéuticamente mal. Hágame el favor Jesús fue usado con su mamá y su mamá lo reconoció como el hijo de Dios. Claro y su mamá lo reconoció como el hijo de Dios y le dijo habla que nunca dijo tu mamá yo soy tu sierva le decía habla que tu sierva tu sierva tu sierva ella lo reconoció como el hijo de Dios. Sus hermanos estaban al lado de él lo siguieron quítate esa mentira de que Dios no te va a usar con tu familia Dios te va a usar para descubrir el profeta de tu familia Dios te va a usar para descubrir los dones los talentos Dios te va a usar para sanar gente en tu familia Dios te va a usar con salvación a mí me gusta mucho el cristianismo porque el cristianismo nace con fe se sostiene con fe y se multiplica con fe yo no vi morir a Jesús en la cruz y yo lo creo yo no lo vi resucitar pero yo lo creo y no lo estoy viendo con mis ojos físicos a la diestra del padre pero mientras yo predico él está diciendo al padre gloríficate en esta mujer gloríficate úsala señor úsala yo creo que le está intercediendo por mí ahora mismo de lo contrario usted no estuviera recibiendo esa palabra de poder el mundo te quiere ver de otra manera y la mejor carta de presentación no es tu ministerio es tu familia usted sabe porque yo me presento así pastor yo me presento así porque la iglesia tiene que saber el tipo de persona que se para predicar en este púlpito yo estoy aquí bajo autoridad tengo un esposo a quien le obedezco yo no me vine aquí y yo no le dije a mi esposo oye sabes que voy para voy para Canadá ok no yo le dije a Nilo vamos a orar yo tengo una alta necesidad de ver a mis hijos aquí hay dos de mis hijos y vamos a orar para que Dios use a un pastor a una iglesia que nos invite y nos cogimos de la mano y oramos y a la semana siguiente me llamó el pastor Abel Casillas quiero que estés en nuestra iglesia porque la oración del justo puede mucho y cuando nos ponemos dos de acuerdo para pedir una misma cosa Dios lo hace así que Dios usa al pastor Abel Casillas para que yo esté en este púlpito y Abel te está bendiciendo a ti ¿verdad? ¿verdad? el mundo está en caos los hombres cada vez más se apartan de Dios la gente que antes me dio oía y quería entender a Dios ya no lo quería hacer es una cosa increíble hay caos la gente quiere olvidar sus estatutos los decretos de Dios pero al mismo tiempo hay un hambre de Dios toda impresionante yo me quedo aterrada yo me voy a una tienda y el Señor me dice háblale a esta mujer y le hablo y se convierte estoy en un avión y el Señor me dice no te puedes dormir mi hijita el de al lado te necesita te puse al lado de él para que se convierta y yo tengo que decir ok voy a evangelizarlo rápido y me duermo nada todas las seis horas hablándole del Señor el mundo tiene necesidad de ver el Dios de nosotros yo he aprendido que las personas potenciales para que nosotros les hablemos son quienes conocieron nuestra vida de desorden de dolor de afrenta son los que más se van a convencer del tipo de Dios que tenemos porque podemos estrellar en nuestra carta de testimonio de presentación les podemos decir yo era antes así tú sabes que yo era así pero ahora ya no soy eso el mundo necesita ver en nosotros que nosotros si estamos claros en que quiere hacer Dios con nuestra familia ahorita estaba diciéndole como se llama tu hija Isabelita Isabelita le dije Isabel la danzaste tan bello me dice oh sí pero llegué con tanto sueño pastora y después se quedó mirando y me dice pero sabes una cosa yo dancé para el Señor eso me marcó eso me eso me me transformó el mundo el mundo quiere ver eso si tú tienes la grandiosa capacidad de lograr que tu hijo la primera el primer pensamiento del día sea Dios tú lo lograste todo si tú no le das permiso no te das ese permiso tú mismo porque es muy triste cuando un hijo se levanta en la mañana y lo primero que tú dices es corre que se te hizo tarde y te voy a dar vas a llegar tarde irresponsable y luego le das el desayuno y no me dejas nada y te comes todo te voy a dar aprende a valorar o de pronto le dices no vas a comer más y luego le dices hijo Dios te bendiga casi que hacemos lo de los católicos Dios te bendiga lo hacemos de otra manera y la primera frase que en didáctica de la lengua materna se llama la frase comando es la primera frase completa del día que toca la mente el corazón de tu hijo no es la tuya es la del maestro porque tú no tuviste una frase clave para despertar a tu hijo y conectarlo con Dios a mí me gusta mucho decirle a los papás como tú no tienes esa no te dieron eso a ti tú tampoco lo puedes dar porque tú dices yo no doy lo que no tengo entonces ¿sabes qué? forra tu puerta la puerta de tu cuarto si eres papá y mamá con palabras de afirmación de parte de Dios eres una bendición Dios está contigo este es el día de bendición bueno todas cien frases lema y cuando te pares a 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 sino que el reloj los gobierna entonces por favor en el nombre de Jesús si sabes que a las seis en punto ya es tarde para despertar a tu hijo en el nombre de Jesús levántate a las cinco y media para que tu hijo aprenda a ser excelente y antes de salir como un loco párate al frente de la puerta y dí Señor dame de esas palabras yo quiero una para mí mi amor te amo este es el día que hizo el Señor mi amor babéalo bésalo abrázalo ponle la mano en su cabeza y dile hoy tu mente se abre a la gloria de Dios tocale su mundo espiritual su mundo almático su mundo físico date el privilegio de ser el primero en tocarle todo su ser para que cuando él salga él pueda decir como Moisés yo estoy en esta arquilla yo voy a ir allá yo voy con un propósito pero nunca voy a ser como ellos nunca voy a ser como el mundo está queriendo formatearme a mí yo no voy a hacer eso yo no voy a aceptar todo lo que me pongan al frente porque es que los niños aceptan lo que les ponen al frente cuando papá y mamá no pusieron nada cuando el espíritu y el alma del niño tú no lo has llenado tú se lo pusiste como una bandeja servida al enemigo y no hay tal de que los pastores sean los responsables de la vida espiritual de tu hijo tú eres el responsable de tocar la eternidad de tu hijo todos los días de tu vida a mí me gusta mucho esta iglesia ¿sabe por qué? porque aquí hay un montón de jóvenes impresionantes y aquí hay muchos adultos ¿sabes qué están pensando los adultos mi querido joven? te voy a decir qué están pensando ellos si a mí alguien me hubiera predicado esto antes de haberme casado yo no hubiera cometido tantos errores si alguien me hubiera dicho a mí que me preparara para despertar a mi hijo yo no hubiera cometido tantos errores y yo sé que hay lágrimas porque tú piensas que ya es muy tarde y esa es una mentira del diablo tú vas a ser padre y madre hasta el último momento de tu existir y el poder afectivo y el poder espiritual que Dios te ha dado nadie te lo va a quitar sencillamente ajusta tu identidad como como sacerdote de Dios en tu casa y aunque tus hijos no estén contigo háblales cada mañana tienes la tecnología dales una palabra tienes el whatsapp llámalos por teléfono tienes el teléfono tienes tanto mira lo que hizo la mamá de Moisés María te vas con él y cuando estés allá vas a decir que tú conoces una nodriza que puede atender a ese niño porque un papá que la tiene clara nunca deja que nadie le separe ese niño de su vida ay es que él no me quiere hablar es que como ahora ahora se la pasas con sus amigos no eso no tiene nada que ver con él es contigo si tú no te conviertes en la mejor y en la mayor opción de tus hijos es tu problema María sabía lo que tenía que hacer pero Jocavet y Amram sabían lo que tenía que hacer no dejes que nadie te separe de tus hijos miren esto es un ejemplo real ven acá tú eres mi hija tienes 15 años estás conociendo el mundo ahora tienes nuevas amistades ahora este país te dice que tú puedes hacer lo que te da la gana vete vete yo soy tu mamá vete yo soy tu mamá yo te sigo yo no te dejo y aunque tú corras yo voy corriendo detrás de ti pero yo no te dejo porque yo te amo no sé si están entendiendo tú lo dijiste ahorita me gustó tanto estamos en el espíritu aquí yo decía él no sabía lo que yo iba a predicar pero dijo tú sabes a dónde están tus hijos ahorita yo tengo un hijo que no mira a Dios de los cinco ese es el que más amo porque el pecado de tu hijo no te puede separar de él es el que más amo pastor yo quería que él fuera tenista y le compraba las raquetas y desde chiquito él habló grueso a mí no me gusta el tenis mami y yo después dije de pronto el golf uy no mami uy no un día me dice ya sé lo que quiero le dije vive ¿cómo se llama la patineta la aquí es que es y yo perdóname la expresión dije pero eso es de gamines porque a ver no te gusta otra cosa eso es como de gente y el señor me dijo únete a sus gustos campeonato de skateboard como se llame ya patineta allá yo estaba gritando juano tú puedes sí y él esa es mi mamá después odió la patineta y se le ocurrió parkour la gimnasia de las calles tirarse de un edificio a otro sin ningún tipo de protección y yo pero juano juano tú me quieres matar primer campeonato de parkour ahí estaba yo el de camiseta verde ese es mi hijo el cuarto mejor del país en parkour y cuando hace sus vueltas sus saltos triples cuádruples Dios mío yo cierro los ojos ángeles 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 pero él se siente tan feliz porque mami y papi dejaron la iglesia un domingo y se fueron a ver a su hijo al campeonato de parkour porque si mi hijo no ve que yo estoy dispuesto a soltar lo que sea por su eternidad mi evangelio no sirve para nada y yo no te estoy diciendo que vayas todos los domingos a la iglesia creo que ha sido dos veces en toda mi vida pero aquellas dos veces marcaron su vida él vino y me abrazó y me decía mami yo sé que tú me amas y yo le dije sí Juan pero sabes porque estoy aquí porque Dios te ama más yo siento que desde ese día para acá lo que pasó fue que se acercó hacia mí más pero no fue que él se acercara hacia mí es que yo me acerqué hacia él el pecado de tu hijo tiene que ser la razón más poderosa por la que tú te acerques a él porque Jesucristo no hubiera venido a la tierra si no hubiera visto tanto pecado sobre ella tu vida tu vida tiene sentido cuando estás dispuesto a morir por tu familia porque eso fue lo que hizo Jesús la única razón por la que Jesús vino no fue a establecer grupos de alabanza ni grupos de danza y eso está muy bien lo único que Jesús tenía claro en su mente era voy a salvar la raza que está perdida la raza que está que no que no tiene que no tiene ningún ningún fundamento por qué te dejas por qué te dejas distraer con tanta facilidad estás tan pendiente de comprarle los tenis de moda estás tan pendiente de comprar la ropa de moda y su salvación no se la tocas cuál es la diferencia entre los que están afuera y los que están adentro si a veces los que están afuera le dan mejor comida que tú y le dan mejores zapatos que tú es que lo que tú tienes es mejor que lo que está afuera tú tienes la eternidad de Dios la palabra el poder del Espíritu Santo sabes por qué tú no le toca la eternidad a tus hijos porque tú no estás claro de qué tienes por dentro y quién es tu Dios Colosenses 1.9 tiene el versículo más poderoso que puede cambiar tu vida hoy y ahora Pablo decía yo no sé eso de orar por ustedes para que ustedes sean llenos del conocimiento y de la inteligencia espiritual porque si ustedes no tienen ese conocimiento y esa inteligencia espiritual ustedes no van a vivir como es digno y sabes yo soy psicóloga hace 40 años los psicólogos empresariales cuando alguna persona pedía trabajo le hacían un examen de coeficiente intelectual y eran como 30 páginas en algún momento se dieron cuenta que hay gente muy inteligente cognitivamente pero que no tiene otros tipos de inteligencia entonces se ha descubierto que las personas que son tan analíticas los matemáticos los químicos los que trabajan con ciencias puras tienen un problema impresionante para relacionarse tienen un problema impresionante para amar al otro porque son tan perfeccionistas que exigen tanto del otro que lo acaban no avasayan entonces apareció otro término ya no era el coeficiente intelectual sino que apareció la inteligencia emocional y entonces la inteligencia emocional consiste en que tú tengas tan controladas tus emociones para manejar todas las situaciones entonces tiene la inteligencia cognitiva pero tiene la inteligencia emocional la Biblia habla de la inteligencia emocional la Biblia ahí está eso está desde el principio cuando usted lee Galatas 5 y habla del fruto del espíritu eso es inteligencia emocional no molestemos tanto le están dando otros nombres pero la Biblia está llena del conocimiento que el hombre necesita para ser exitoso en la vida luego entonces hablaron de las múltiples inteligencias entonces es yo desarrollo muchas inteligencias de acuerdo a las áreas de desarrollo de mi vida algo así y ahora los coaching los entrenadores de gente los motivadores hablan de la inteligencia espiritual uy no descubrieron que el agua moja y miren Pablo habló de la inteligencia espiritual hace miles de años me da mucha risa que cada uno de ellos se atribuye el nombre dice yo la descubrí y yo ja ja entonces ellos dicen que la inteligencia espiritual es el equilibrio y aquí dice que no que la inteligencia espiritual es el conocimiento de Dios si lo lees bien bien ese capítulo ese versículo Colosenses 1 9 dice que es el conocimiento de Dios y el conocimiento de su voluntad y tú necesitas inteligencia espiritual para criar hijos tú necesitas saber qué es lo que Dios piensa de esta niña porque tú no sabes si tienes la ministra de defensa de este país y lo que tuvo Amram y Jocaved fue inteligencia espiritual mis tres hijos no son esclavos mis tres hijos no son no van a morir en aquel dictamen de faraón mis tres hijos sacarán a este pueblo lo enseñarán a adorar establecerán la ley la palabra inteligencia espiritual pero que es la inteligencia espiritual es el producto de la intimidad con ese Dios que tiene esa información todos somos inteligentes espirituales ¿sabe por qué? porque todos tenemos el mismo Dios el mismo Espíritu Santo y la misma palabra solo que la iluminación y la revelación son el producto de la intimidad con el Espíritu Santo y tú no puedes ser iluminado y tú no puedes recibir revelación si con tu pecado todo el tiempo contristas a ese Espíritu Santo yo no me puedo imaginar la vida espiritual de Jocabet y de Ambram tú te puedes imaginar cuando el Señor les dijo Moisés no puede morir porque él va a ser el libertador tú te imaginas a Jocabet amordazando a Moisés no llores es que te van a pillar ella tuvo que amordazarlo creo yo ella tuvo que decirle mira hay un tiempo en que tú te vas a revelar hay un tiempo en que Dios te va a sacar de allí porque ella estuvo con él hasta el tiempo del destete y para el pueblo hebreo destetar un niño estará los seis años y una personita de seis años se cree que lo que tú aprendes entre los cero y los seis años es mucho más que lo que tú aprendes entre los siete y los noventa años entre los cero y los seis años el niño aprende a tener fe a confiar a ser honrador a ser obediente a ser ordenado que triste es cuando un papá tiene un niño entre los cero y los seis años y pierde el mejor momento de su vida fue suficiente que jocabe estuviera amamantando a moisés entre los cero y los seis años y eso marcó toda su vida porque entre los cero y los seis años tú enseñas la palabra más poderosa que necesita un ser humano y esa palabra se llama identidad pero si tú no tienes identidad y te deja sobornar que identidad puedes darle si tú no tienes identidad y tú y tú negocias el domingo porque estoy cansado que identidad le puedes dar a tu hijo si tú no tienes identidad y eres ladrón y no diezmas y no ofrendas que identidad tú le puedes dar a tu hijo y no quiero que cuando salgas por esa puerta digas esa pastora vino y nos dio una muenta porque lo estoy haciendo con todo el amor de mi vida quiero que sepas pastor voy a confesarte algo tenía otra predicación no sé qué se hizo se me perdió y el señor me dijo nunca fue esa era esta increíble yo le daba no sé si se diste cuenta yo creo que se hizo yo la dije lista en serio no la encuentro se perdió y mientras yo escuchaba al pastor el señor me dijo no sigas peleando tú vas a hacer exactamente lo que yo te diga y es esta y yo siento un fuego aquí encima de mi cabeza tan impresionante qué quiere ver el mundo uno que nosotros la tenemos clara qué es lo que usted tiene que tener claro Dios me escogió a mí para levantar la mejor familia de ambas familias Dios me escogió a mí para que mis hijos y yo impactemos este tiempo esta nación porque para eso Dios me traje qué es lo que el mundo quiere ver la gente está entre la espada y la pared el señor nos dice hoy yo te bendigo con mi salvación para que en ti sean benditas todas las familias de la tierra tengo una palabra profética para esta iglesia Dios no te va a entregar personas Dios te va a entregar familias completas porque te va a entregar familias completas porque tú vas a predicarle al señor tu esposa le va a predicar a la señora y tus hijos van a acoger a esos hijos y se los van a ganar tus niños van a empezar a tener un amor por la gente que no tiene a Cristo que ellos van a dar su vida para extender el reino de Dios muchos de tus hijos van a cambiar sus formas de pensar sus elecciones y van a escoger el servir a Dios antes que a los hombres el mundo quiere ver familias que confíen en Dios literalmente ellos confiaron en Dios ellos creyeron en sus promesas sin dudar ellos nunca aceptaron la duda dice aquí que confiaron confiaron mira te voy a dar un consejo si tu hijo no está en Dios no le permitas al diablo que siempre duda en tu mente y en tu corazón porque el Dios que tú y yo tenemos es un Dios inmutable y lo que Dios te prometió lo va a cumplir por encima de lo que sea la única forma que Dios no cumpla sus promesas y sus profecías es que yo no me alíe con él porque hay una gran diferencia en tener una palabra profética y la otra cosa es tener la palabra profética y trabajar para que esa palabra profética se dé entonces la gente dice Dios me habló y se echa se acuesta en la cama a esperar a que Dios haga el otro pedazo no el trabajo de Dios era sacar del cielo donde estaba escondida esa palabra sacarla y ponerla en evidencia a tu vida ese era el trabajo de Dios Dios te dice esto es lo que yo he pensado de tu hijo tu hijo va a ser un pastor un adorador un financista tu hijo va a ser un sabio de los tiempos para este siglo va a ser uno de los hombres más inteligentes de esta nación va a ser el soldado más justo va a ser el deportista más poderoso esa fue la palabra profética pero luego el Señor te dice ya te di ya te puse en evidencia mis deseos ahora te doy a ti la unción para ir a conquistarlos porque no todo lo prometido es conquistado ay pastora no me siga profetizando que has hecho con todas esas promesas tienes que trabajar yo trabajo desde bien por la mañana me levanto y la primera cosa que hago después de glorificar a Dios es hablar con mi hijo Juan Danilo con ese que no mira a Dios hijo este es el día que hizo el Señor te amo me haces mucha falta estoy loca por verte tengo una palabra de Dios para ti cierra tus ojos déjame orar por ti y allá al otro lado está el mamá gracias y llora pastor mami tú también me haces mami gracias por tus oraciones y yo ok mi amor y después viene la estocada final te quedan muy pocos días eres un fugitivo de la justicia de Dios él te va a atrapar sabes que me dice si papi yo lo sé pero si tú le dices a tu hijo que no está buscando a Dios a donde vas a llegar dime a donde vas a llegar que es lo próximo que vas a hacer sabes que le estás diciendo te invito a que hagas algo peor no le comprometas el futuro a tu hijo o el infortunio esa pregunta de a donde vas a llegar es infortunio comprometele el futuro a tu hijo que no está mirando a Dios a la gloria de Dios ya te quedan pocos días Dios en su calendario tiene un día señalado para encontrarse contigo así como se encontró con Pablo se va a encontrar contigo te dejaste robar la fe pero hoy el Señor te devuelve la fe te devuelve la fe no es lo que ven tus ojos hay una agenda celestial para tu generación yo no sé cuántos se han dejado robar la fe por lo que sus ojos ven pero sabes que la fe es el producto de creer la palabra y no hay una sola profecía que asegure que tu hijo se va a ir al infierno eres el producto de lo que le metes a tu mente y de lo que ven tus ojos porque no cambias tu diario vivir y empiezas a meterle a tu mente y a tu espíritu la palabra en serio ¿cómo tú crees que se sentía Jocabel cuando veía a su hijo vestido de egipcio? hablando egipcio al lado del faraón que mataba judíos por profesión ¿usted cree que Jocabel se sentía feliz? no ella decía no sé por cuánto tiempo él va a estar ahí pero un día va a salir de ahí esto no es toda la vida él fue allá con un propósito y él va a salir de esa casa siete veces leímos hoy y ellos confiaron y ellos confiaron ¿confiaron en qué? en su Dios ¿confiaron en qué? en su palabra ¿confiaron en qué? en sus promesas ¿confiaron en qué? en su presencia ¿confiaron en qué? en lo que ellos habían entregado a ese hijo en ese tiempo mínimo que tuvieron con él tú puedes confiar en lo que le has dado a tus hijos tú te programas para entregarle a tus hijos una palabra de verdad cada mañana? ¿por qué no te creas tan buena mamá o tan buen papá? porque les das un buen desayuno un papá que tiene el carácter para establecer el hábito de la oración y de la palabra antes de que sus hijos se vayan al mundo cada mañana es un papá victorioso y vencedor pero viene la pregunta del millón de los siete días de la semana ¿cuántos días tú lees la Biblia con propósito? estoy segura y no quiero juzgar a nadie que aquí hay gente que trajo la Biblia que no leyó durante toda la semana ¿y sabes qué? cuando tú veas al cielo el Señor no te va a decir ¿en cuál fue la universidad que pusiste a tu hijo? ¿cuántos pares de zapatos de trescientos dólares le compraste? ¿cuántas veces fuiste a Disney? ¿a cuántos cruceros los llevaste? ¿cuántas casas nuevas lo dejaste disfrutar? ¿sabes que te va a preguntar a dónde está la generación que me tenías que entregar multiplicada? tus hijos serán como árboles de olivo que están puestos alrededor de tu mesa ¿sabes que te está diciendo el Señor con ese versículo en el Salmo 128 3? te voy a dar la unción para que destile la unción en la vida de tu hijo porque el olivo es el árbol de donde se saca el aceite de la unción te pongo a tu hijo plantado alrededor de tu mesa para que sepas sacar el aceite que yo puse en él desde antes de que lo pusiera en el vientre de tu madre tus hijos son dice el Salmo 8 de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza por causa del enemigo yo te di hijos guerreros que aplastarán al enemigo así que tú tú tienes una unción para levantar hijos guerreros en esta generación porque lo dice el Salmo 8 2 que triste es cuando tú le das todo a tu hijo tu hijo te pide algo tu hijo te pide algo tu hijo sale de tus manos se casa o tu hija se casa y empieza a vivir el mundo real el mundo real es que si ella no trabaja no come el mundo real es que si ella no lava el baño se va esta niña a morir de tifo y vea pero como tú le diste todo porque creías que yo le voy a dar a mi hijo lo que nadie le dio lo que nadie me dio a mi hijo no me lo van a humillar como me humillaron a mi esas son frases que provienen del diablo del diablo del diablo pero del diablo tu hijo necesita aprender a través del no y porque no a través del sufrimiento si Jesús nos entregó la salvación a través de su sufrimiento quienes somos nosotros para cambiar unos modelos que son necesarios para la madurez dile no y no de vez en cuando todas las veces que Dios te diga no ningún niño se muere de llorar pero el diablo si puede hacer si puede matar a tu hijo cuando tú le das todo sabes como es el hijo al que se le da todo es un hijo débil construyendo niños débiles a través del materialismo tremendo libro voy a escribirlo construyendo niños débiles a través del materialismo violento ese libro pastor unámonos escribámonos exacto que a mí este hombre me inspira y no y no es que le esté poniendo la mano en el hombro yo no conozco iglesias que ese pastor dice yo tenía una planta para pro templo pero decidí invertir a los jóvenes que creen que saliendo a la calle van a ganar y yo prefiero eso usted cree ay si que estamos incómodos pues ay rompe tu confort la iglesia primitiva no tuvo templos pero salió a predicar usted se puede imaginar la vida de Moisés primero ella con la puchita mi amor a ver repite Moisés tú yo soy hebreo yo soy hebreo repite el Dios de nosotros es el Dios que hizo el cielo y la tierra el Dios de nosotros es el que hizo el cielo y la tierra repite hay solo un Dios hay solo un Dios ahora ve ve pero con tu identidad no puedo impedir que vayas al mundo pero si puedo impedir que el mundo que el mundo te llene la cabeza de estupideces mi generación fue una generación mutada yo me convertí a los 15 años no haga la cuenta ya le dije mi edad en mi época los pastores le decían a los jóvenes usted no tiene que ir a la universidad porque Cristo viene pronto si y yo dije pues si Cristo viene pronto me encuentra en la universidad pero yo voy a ir a la universidad yo le doy la dirección usted no puede impedir que su hijo vaya a la universidad pero usted si puede impedir que la universidad abrace a su hijo con cosas que no son usted puede estar pensando esa pastora habla chévere pero la realidad que yo tengo en mi casa es otra mi hijo no quiere hablar conmigo usted se imagina un Dios tan cruel que le de un hijo que no quiere hablar con usted eso es cruel usted se imagina un Dios que le da un hijo para que usted se sienta inútil incapaz eso es cruel Dios no te dio un hijo para que sientas inútil incapaz sabes para que Dios te dio un hijo siéntate bien la expresión única de Dios en la Biblia es que Él es padre y la mejor forma de llegar a parecernos a Él es a través de un hijo porque nos vamos a ser padres como Él vamos a tener la imagen del padre y usted no puede parecerse a un padre si usted no es papá o mamá entonces usted se va a parecer al padre cuando usted tenga un hijo por eso es que las mamás decimos déjelo que tenga un hijo para que me entienda ¿cierto? entonces usted Dios le dio a esos hijos porque Dios quiere poner toda la gracia y la gloria del padre en usted que yo veo en el padre 42 años de cristiana tengo y sigo pecando y el padre me mira y me dice él no me dice quítate de aquí estoy furiosa contigo no quiero hablar contigo vete para allá no ¿sabes que hace el padre? Lila sabe lo que tienes que hacer si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonarnos para limpiar nuestra iniquidad papá me dice sigo a tu lado papá me dice con solo que levantes tu mano y tome la mía yo te levanto papá me dice yo conozco tu condición sé que eres polvo papá me dice nunca te voy a dejar nunca te voy a abandonar yo voy a ser fiel a ti por siempre papá me dice yo no te voy a defraudar como lo hicieron los hombres papá me dice te amo con amor eterno ¿por qué no puedo decirle eso Juan Danilo? Juan Danilo ha llegado una sola vez con sus tragos mira yo cerraba la mano yo decía le voy a dar yo quería acabarlo pastor yo quería aplicarle el evangelio muscular con los cinco ministerios y el señor me dice ve y abrázalo y dile que esta es la última vez compromete su futuro y yo dije no puedo no, no, no eso es como avalarle eso es como no, no yo no lo voy a abrazar aquella lucha porque tus cuadritos son diferentes a los triángulos de Dios a nosotros nos decían cuando tú castigues a un hijo no le hables no lo abraces porque eso es como mal acostumbrarlo y Dios no hace eso si tú castigas a un hijo porque de verdad necesitaban la corrección luego lo miras a los ojos y le dices mi amor yo te castigo porque te amo ven quiero que sientas el latir de mi corazón oye es mi corazón te amo mi corazón late por ti y luego viene la palabra mira mi amor la Biblia dice que el padre que ama a su hijo lo corrige y la aprieto y las apretaba a mis hijas y apretaba a mis hijos y se quedaban ahí llorando y luego me acercaba otra vez la consecuencia va pero era tan bonito porque no era y si lo hace otra vez le voy a dar más duro porque es que profetizamos ya le dijimos que lo va a hacer otra vez y la próxima le voy a dar más duro que es eso usted no es no esa es la última vez no estás solo te voy a ayudar si tú hiciste eso es porque no sabes cómo hacer lo otro si ve la diferencia te voy a enseñar cuando un niño comete alguna cosa es porque le falta instrucción y no hay tal de que yo te he enseñado y cuántas horas has dedicado a enseñar de verdad de pronto tú estás totalmente equivocada y te estás idealizando a ti mismo con que eres el mejor papá y no hay tal que yo te he enseñado y el muchachito te mira casi con los ojos y dice cuando tú me has enseñado esto pero definitivamente el mundo está esperando que nosotros levantemos una generación conquistadora que no le tiene miedo a los faraones que dice no, 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 no yo sé que tú me estás ofreciendo todo eso pero yo sé quién soy si quieres maltrátame pero yo no voy a hacer lo que tú digas eso fue lo que dice ahí eso fue lo que leímos si tú logras que tu hijo esté dispuesto a morir por Jesús tú lograste el cometido de Dios tú lograste el propósito de Dios si tú le preguntaras ahorita a tu hijo si te tocara morir por Cristo desmembrado y te quiten los dedos las manos los pies por Jesús tú lo harías porque los islámicos de los cero a los doce años le dicen a los niños si tienes que morir por Mahoma tú lo vas a hacer por eso es que la mayoría de los de los personajes que hoy mueren con bombas en su cuerpo son niños convencidos de que lo que están haciendo es lo correcto porque los islámicos saben que enseñarle a un niño de los cero a los doce años a morir por sus convicciones eso jamás ellos lo van a soltar y mira no tienen la verdad y nosotros que tenemos la verdad por cualquier situación entregamos nuestras convicciones no será que la tarea más poderosa y la forma como vamos a impactar el mundo es que nuestros hijos y nosotros estemos dispuestos a lo que sea y que confiemos que en todos los casos Dios siempre va a tener una salida yo quiero que pase el tecladista por favor mira que bello ya tienes novia si ya es casado no lo ha pescado ah pero no tiene novia o sea no vio nada no si porque es que ahora los novios ven todo y tocan todo y maldicen sus generaciones porque el que no gobierna su pene no gobierna el mundo como la ves ese fue el broche de oro de la predicación los de iniciados yo te invito a que te pongas en pie con tu familia no 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 ¡Gracias!